El alcalde Jorge Rodríguez está pidiendo una relación psiquiátrica para ti. Ese es el alumno más aprovechado de la promoción doctor Edmundo Chirino. Bueno, el pobre Jorge, ya sabemos su gestión como alcalde, lo que está haciendo es patalear, pero el pobre Jorge todos sabemos que no es capaz de aprobar un electroencefalograma, que no me lo recomiende a mí, yo tengo sano corporalmente y sano mentalmente. La insania de Jorge es evidente, un desastre como alcalde, un desastre como dirigente político, y además siempre lo ponen de remendón de los trapos rotos del gobierno. Ya ha perdido varias campañas sucesivamente y está ahí tratando de sobrevivir, pero no importa lo que diga. El disparate, este último disparate que pretenden, hablado por el presidente, que es lo más grave, de exigirle a los gobernadores y alcaldes una especie de juramento de fidelidad a una sentencia absolutamente constitucional del bufete del gobierno para poder enviarle los recursos. Es decir, los recursos que necesita el pueblo, porque estos están confundiendo siempre el recurso que se le baja a las alcaldías y gobernaciones con recursos que son para la burocracia o para los dirigentes políticos que ostentan esos cargos. Esos son recursos para la gente. Suponte que un alcalde o un gobernador, como va a ocurrir, no van a hacer ese juramento de fidelidad, no van a avalar la violación de la Constitución. Entonces sus respectivos pueblos, sus respectivas jurisdicciones, se quedan sin obras, se quedan sin situados, se quedan sin recursos, se quedan sin reparar las calles, sin recoger la basura, etc. Entonces, eso que está haciendo Jorge Rodríguez ahí, solo lo hace un demente como él. Ahora Henry, precisamente hablabas de la situación de alcalde. Ha habido una situación con el alcalde del municipio de Maturín, ya hay un alcalde del PSV allí. Él está, digamos, bueno, yo no sé si está en el país o no, pero lo cierto es que está siendo solicitado para ser detenido. Está detenido Delson Guárate, nombraron también otro alcalde allí también. Bien, y bueno, está la situación de Carlos Ocarís, que ha sido acusado de estar en una trama terrorista. Sí, en el caso concreto de Carlos Ocarís, como todos sabemos, Carlos Ocarís no solamente es el alcalde de Sucre, de Petare, sino que además Carlos Ocarís está en el comando operativo para el proceso de recolección de firmas del 26, 27 y 28 de octubre. Este es el operativo, el que está armando todo el operativo, etc. Por supuesto, resulta un plato suculento, una víctima suculenta para el gobierno. Ya unos días antes se había señalado a una persona estupenda, un hombre decente, un publicista como Marcos Trejo, a quien lo tiraron a la jurisdicción militar imputándole la comisión de cinco delitos por haber hecho un documental que ordenó el Partido Primera Justicia, donde se señala la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que no son ni agresivas, ni ofensivas, ni vilipendian, ni agreden para nada a las Fuerzas Armadas, sino que llaman la atención porque los integrantes de los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas son tan víctimas de la situación económica como cualquier venezolana o venezolano. Y además tienen que ejercer un papel institucional muy equilibrado en esta situación por la que atraviesa Venezuela. Pero además los vinculan, en ese organigrama que presentó el general del SEBIN, los vinculan con un organigrama con una serie de flechas con JJ Rendón. Bueno, JJ Rendón es un asesor político que no está trabajando para nadie en Venezuela, en el caso concreto que puede opinar lo que le parezca porque es un asesor político. Si lo puede hacer un venezolano cualquiera, ¿por qué no un asesor cuya especialidad es precisamente la asesoría política? Bueno, entonces lo vinculan con Marcos Trejo, con JJ Rendón, con una serie de flechas que nadie tiene. Simplemente para tratar de tirar a Carlos Ocalí también a la jurisdicción militar, imputarlo por delitos que no ha cometido. Eso es todo. Esas son las emboscadas que viene haciendo el gobierno para apoderarse de la alcaldía. El caso de Maturín, el caso de, como tú decías, de Mario Briseño y Uriagorri, el caso de lo que hicieron con el alcalde de San Diego en su oportunidad, con el alcalde de San Cristóbal en su oportunidad, etc. Es decir, en una sola audiencia, imputarlos, acusarlos, no dejarlos defender, destituirlos y encarcelarlos. ¿Por qué crees tú que el gobierno apela a esa vía, a la vía militar? Para aterrorizar. Estos son casos típicos de terrorismo de Estado. El terrorismo cuando es de oposición es la subversión, es la colocación de bombas, son los atentados terroristas que afectan a la población en general, ajena al conflicto. Pero fíjate que también llama la atención que en algunos casos la Fiscalía no ha encontrado méritos para abrir averiguaciones. Bueno, pero si la Fiscalía no encuentra... Fíjate, los jueces naturales de los ciudadanos, de los civiles, son los jueces civiles. Nosotros no podemos ser imputados ni juzgados por los tribunales militares, a menos que, por ejemplo, asaltemos un cuartel y cometamos un delito militar. Claro, pero a ningún civil lo pueden imputar ni ajuiciar en la jurisdicción militar. Ahora, si el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, en determinados casos, no consigue delito que ha imputar, o no hay pruebas, o no hay flagrancia, etc., el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal que hace, no imputa. Y si consigue delito, imputa. Ahora, aquí se han dado casos, en la jurisdicción civil, donde el Ministerio Público no encuentra razones para imputar y pide, por supuesto, la liberación plena de la persona que está sometida a juicio. Y entonces el tribunal, por su cuenta, asume y se apodera de lo que no tiene, de la facultad que no tiene, que es el ejercicio de la acción penal y te dejan a la persona detenida. Hay casos, peores todavía, de gente con boletas de escarcelación emitidas por el tribunal, que el jefe del SEBIN se niega a acatar. Llega la boleta y la deja ahí como que si fuera un papel cualquiera. Gente, que te digo, tiene boleta de excarcelación emitida por el propio tribunal. Eso quiere decir que el tribunal decidió que no había causa, que el Ministerio Público no imputó. Bueno, y entonces no le dan la excarcelación al ciudadano. En una situación así de quebrantamiento de Estado. Hasta el caso de Carlos Melo, por un tema de la fianza, que no ha pagado la fianza, no ha podido pagar la fianza o la pagó, pero entiendo que cambiaron el procedimiento para modificar, para tramitar la fianza. No se trata de erogación pecuniaria, sino que se presentan los fiadores con las condiciones que establece el tribunal. No puedo hablar de casos específicos, pero sé que hay casos de gente que ha cumplido con todos los requisitos y tiene boletas de escarcelación, y sin embargo la dejan arrestada ahí, privada de libertad. ¿A quién va a responder por esa privación ilegítima? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eludir la actuación del Ministerio Público, que te repito, imputa cuando hay que imputar, y en muchos casos de los que imputaron nosotros hemos estado en desacuerdo, pero cuando no imputa, ¿qué pasa? Inventaron lo de la jurisdicción militar porque ahí todo está vedado para los civiles. Jueces militares, fiscales militares, etcétera, etcétera. O sea, los civiles fuera de su propia jurisdicción, que son los tribunales naturales. Bueno, eso, otra violación de la Constitución. Pero hasta esos ardides, hasta estas conspiraciones contra los gobernadores, contra los alcaldes y contra un ciudadano cualquiera, que es opositor, ha urdido al gobierno para salirse con la suya, que esto es terrorismo de Estado. No hay otra denominación. José Herrera, y con esto vamos a la pausa. Al regreso me lo va a responder, dice por aquí, es muy notora la violación a la Constitución. ¿Hasta qué punto va a aguantar la oposición este abuso? Vamos a hacer la pausa. Ya venimos con Hernamos Alup, presidente de la Asamblea Nacional. Nuestra etiqueta, Alup en Vladimir Laguna. Nuestro Twitter, arroba Vladimir Laguna, guión bajo GB. Y lo mismo para Instagram. Ya venimos.